Un poquito de tu amor Una sonrisa de tus labios para sentirme feliz Me quieres tú, te adoro yo, qué dicha estar así los dos Tú para mí, yo para ti y así por siempre seguir los dos Un poquito de tu amor, un poquito nada más Una mirada de tus ojos, tan solo quiero de ti Me quieres tú, te adoro yo, qué dicha estar así los dos Tú para mí, yo para ti y así por siempre seguir los dos Un poquito de tu amor, un poquito nada más Una mirada de tus ojos, tan solo quiero de ti Un poquito de tu amor, un poquito nada más Una mirada de tus ojos, tan solo quiero de ti Dame un poquito de amor, un poquito de tu amor Una mirada de tus ojos, tan solo quiero de ti Dame un poquito de amor, dame un poquito de amor Una mirada de tus ojos, tan solo quiero de ti Una mirada de tus ojos, tan solo quiero de ti